Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les voy a enseñar a hacer es este, que es una pestañina pintada, no sé cómo se dice eso, bueno, con tinta para las cejas. Es muy sencillo de hacer, es con productos que lo más probable es que tengas. Y entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. El primer ingrediente que vamos a necesitar es aloe. Puede ser el gel de aloe que les enseñé a hacer o uno comprado. También aceite de ricino y una sombra café. Una sombra café viejita, yo estaré utilizando esta de Raquel, que tengo hace muchísimo tiempo y que ya casi no uso porque las paletas que tengo ya tienen sombra café. Entonces, esta la cogí para ese propósito. Igual, no la gasté toda, ya vamos a ver bien cómo es el proceso. También vamos a necesitar un botecito como este, un embudo y un papelito que nos sirva para poner el polvo. Yo estaré utilizando este papelito de la paleta de W7 y el primer paso va a ser rayar la sombra café. La vamos a rayar sobre este papelito transparente o también puede ser una hoja de papel. Les recomiendo y les pido el favor de que no sea una hoja limpia, sino algo que lo estés reciclando. El segundo paso va a ser abrir la tapita, esta que les estaré mostrando, como el embudo de nuestro producto de cejas. Vamos a echar unas gotas de ricino. El ricino en este caso nos va a servir también como tratamiento para las cejas. Nos va a hacer que nos crezcan más, más gruesas y más bonitas. Entonces no es tan necesario como para el producto, pero para que te crezcan más puedes aplicarlo. No aplicar mucho porque si no nos va a dañar toda la fórmula. Son unas cuantas gotitas nada más. Tres, cuatro gotitas por mucho. Ahora vamos a echar el gel de aloe con un embudo para que sea muchísimo más fácil. Intentamos que se meta bien, bien, bien. Y echamos hasta que sintamos que el tarrito esté tres cuartos de lleno. Recuerden que necesita un poquito de vacío para que la varita se meta y no se riegue el producto. Y el tercer y último paso va a ser aplicar la sombra triturada. Previamente café. Entre más sombra eches, más tinta te va a echar en las cejas. Entonces es depende de ti. La mía quedó... bueno, ya les voy a mostrar cómo quedó. Pero bueno, la batimos, la cerramos y empezamos a batirla muy muy bien para que todos los ingredientes se mezclen a la perfección. Y así sería la pigmentación que quedó del mío. Si tú quieres más, echa más sombra. Les voy a mostrar cómo sería la aplicación en este momento. Solamente tengo mi pomadita de cejas. Este producto queda con una textura muy muy similar a las máscaras de cejas. Cuando sacas el tarrito, el tarrito no, la varita, se ve así, cafecito normal, como cualquier máscara de cejas, por lo que le echamos el polvito este. Y miren, les voy a demostrar que esto es muy bueno para las cejas rebeldes como las mías. El aloe le da una textura bastante pegajosita, como, o sea, literalmente de una pestañina. Y el color puede darle como más textura a las cejas. Y ahí pueden ver la diferencia entre una ceja peinadita hacia arriba. A mí no me gusta tanto ese look, pero pues ahorita está muy de moda. Se lo pueden hacer. Yo prefiero más pein... ¡Aaah! ¡Aaah! Yo prefiero más peinaditas hacia el lado, como más organizadas. A mí me gusta más el look organizado. Pero igual tú te las puedes peinar como quieras. Y les va a durar muchísimo. Están reciclando un envase, con productos naturales. Solamente necesitas una sombra y una vez se seque van a sentir durito, como con cualquier pestañina para cejas. Entonces espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. A mí me es súper hiper mega. Encanto grabártelo. Yo te dije que íbamos a estar utilizando el gel de aloe en futuros videos. Y si no sabes cómo hacer un gel de aloe, te lo estaré dejando aquí arribita o enlazado en la cajita de descripción. Yo con mis cejas ahora bien, bien peinadas, me despido. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse en un botoncito rojo igual a este y al de mi camisa. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Tengo muchísimas redes. Tengo Instagram, Facebook, Twitter y demás. Todos los links van a encontrarlos abajito. Y recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal!